Música 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 Papá, deja el menino brindar 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 Ser un cristón de amor Ser un cristón de fe Ser un cristón de paz Camés de ni filosofía Camés de ni no teoria Camés de ni no teoria Basta deixar meninos brindar Emore, deja el menino brindar Emore, deja el menino brindar Emore, emore, deja el menino brindar Emore, emore, deja el menino brindar Papá, deja el menino brindar Papá, deja el menino brindar No es que estoy en el pasión, no es que estoy en el que crea No es que estoy en el migrador, no es que estoy en el fior Si va a ver todo el culo a la derecha, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Si va a ver todo el culo a la derecha, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Sol, sol y deja Sol, sol y deja